Muy buenas noches, salud Catamarca. Quiero primero agradecerle a Raúl que nos hizo trampa, nos invitó a trabajar a Catamarca hoy, justo el día del poncho, y armó una agenda y dijo, pero lo único importante que tenemos para hacer, de verdad, es después de que terminemos la agenda ir a saludar al poncho porque es parte de la identidad de Catamarca y del norte argentino. Y quiero primero felicitarlos, recién cuando Raúl contaba qué significa cada artesano y artesana de cada rincón de la provincia viniendo a vender su talento, su trabajo, su creatividad, su esfuerzo, y viniendo a una fiesta en la que, espero, Ministro, este año superemos el millón. El año pasado faltó poquito, un millón tiene que ser el objetivo y es una fiesta que tiene previamente mucho de trabajo, el trabajo del gobierno provincial con los artesanos, muchas veces los recursos para que los artesanos tengan los materiales para poder producir, el cuero, la madera, las telas, los hilos, las diferentes cosas que vamos a ver y a recorrer ahora, que tiene además toda una logística. Hoy Catamarca tiene más frecuencias de vuelos de aerolíneas porque decidimos a partir de la fiesta ampliar la frecuencia y además con una tarifa plana que hace mucho más ventajoso que aquellos que quieren hacer turismo en la Argentina, elijan a Catamarca y sobre todas las cosas tiene el trabajo de un gobierno provincial que sueña con lo que soñamos todos. Guado recién decía, algunos plantean que el norte argentino es inviable y en realidad cuando miramos el mundo y miramos lo que pasa en Catamarca y en el norte argentino habría que contestarles, el norte argentino es dueño de parte del futuro no sólo de la Argentina sino de nuestra región por la creatividad y el talento, por los recursos minerales, por las oportunidades de proteínas, pero sobre todas las cosas porque tienen el sueño del desarrollo federal. Y la verdad es que cada peso que Raúl pelea con nosotros en inversión en obras, en inversión en servicios, en conectividad de internet para el interior de la provincia, en caminos y conexión hacia los puertos de Chile y hacia el centro de la Argentina, en realidad lo que está es construyendo parte de los vehículos para ese desarrollo. Y esta fiesta que muestra la identidad, la fuerza y el talento de Catamarca, esta fiesta que permite que miles y miles de Argentina y del exterior los vengan a abrazar, también es la oportunidad de que los catamarqueños nos digan con orgullo que además de esos paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de verde y además de esa virgen morenita, india de cuna que los protege, son talento, son fuerza y son sobre todas las cosas identidad del norte para el futuro de la Argentina. ¡Viva el federalismo! ¡Viva Catamarca! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la fiesta del poncho! Muchas gracias. ¡Gracias!